En este vídeo les quiero enseñar a cómo activar las comunes de las regiones que se vean en nuestro contacto final para que Stalking pueda funcionar correctamente. Entonces si nosotros nos vamos aquí a finalizar compra, nosotros nos vamos a encontrar con el formulario de pago y si por ejemplo aquí no aparecen las comunas hay que escribirla y aquí aparecen lo que vendrían a ser ciudades que sirve para el tema del Stalking, para el tema del Stalking, para los cálculos y aquí nos aparecen las regiones entonces cómo podemos agregar todas esas cosas y antes de eso quiero comentar dos cosas, la primera es que en la descripción del vídeo van a poder encontrar más vídeos sobre Stalking, sobre posibles problemas que se pueden generar, soluciones, también armar páginas web como armar ecommerce y nuestros servicios personalizados en caso que tengan algún problema que necesiten solucionar. Ahora antes de pasar a lo segundo que les quiero compartir que vendría a ser esta continuación, quiero señalar que el plugin de Stalking tiene sus ventajas y sus desventajas particulares y dentro de las desventajas particulares es que nosotros no podemos instalar plugins que tengan que ver con agregar comunas, agregar regiones, porque lo que hace es cambiar estas opciones y al cambiar estas opciones hace con que la calculadora de Stalking no funcione correctamente, entonces para comenzar con esa solución 2, lo primero que ustedes deben saber es que no hay que instalar estos plugins que agregan comunas, el Chilean Peso por ejemplo que recomendaba antes, ahora ya no se recomienda, el Master Bill, el MxRapel, no se recomienda en el caso que ocupen esta calculadora de Stalking. Lo otro que hay que tener en cuenta es que las opciones que aparecen aquí y las opciones que aparecen acá por ejemplo para hacer estos cálculos de despacho en Stalking corresponden a ciudades, ahora estas cosas se pueden eliminar con el inspeccionador de elementos, quizás con alguna opción que aparezca para no confundir a la persona, al cliente en este caso, entonces si nosotros le damos aquí a finalizar compra nosotros lo que tenemos que actualizar son estas opciones acá y eso es lo que vamos a hacer y lo que tenemos que hacer es lo siguiente, la comuna la tenemos que dejar tal cual porque existen en Chile 340 comunas y si la queremos colocar así 340 comunas es muy cansado, ya la región y provincia la tenemos que cambiar por ciudades porque lo que está marcando aquí son las ciudades, si nosotros nos vamos al cotizador de Stalking oficial que vendría a ser este, aquí dice seleccione la ciudad y aparecen las mismas ciudades que acá, entonces por eso que no debemos cambiar estas opciones con estos plugins que ustedes ven que están aquí marcados con amarillo o algún otro que también exista en Chilean Peso por ejemplo esto es como punto de partida para ir a lo siguiente nosotros nos vamos a ir a nuestro escritorio y en escritorio nos vamos a ir a la opción de WooCommerce y Checkout Form o formulario de pago y aquí nosotros vamos a actualizar estas cosas para que se vea lo más amigable posible por ejemplo la comuna que es importante esta la tenemos que dejar como obligatorio y esto está bien en el caso de la región provincia aquí le vamos a colocar Ciudad que esta vendría a ser la lista desplegable que ofrece en este caso el Stalking le vamos a guardar y otra cosa esta tiene que ser obligatorio ya requerido lo otro que vendría a ser la comuna nosotros tenemos que agregar perdón la región tendríamos que agregar uno nuevo y para eso para que sea la opción de lista desplegable tenemos que colocar select y aquí el nombre tenemos que colocar colocamos región región y aquí colocamos por ejemplo región metropolitana o Valparaíso así y le damos la opción de requerido aquí le damos a guardar y cerrar guardar cambios y nos vamos aquí al contacto final al formulario de pago y debería aparecer esa lista desplegable entonces como ustedes ven aparece la comuna ciudad región y me aparecen las dos opciones si quiero Valparaíso Valparaíso y así lo tengo que hacer con todas las regiones ahora para subir esto esto lo subimos acá guardamos los cambios y los cambios están guardados y ahora le damos aquí a actualizar entonces la región va a quedar debajo de la ciudad así es como quedaría dirección número comuna ciudad y la región esa es la forma en que podemos hacer para que nuestro plugin de Starken funcione correctamente por un lado y no existan incompatibilidades y con esto yo les quiero recordar que en la descripción de este vídeo van a poder encontrar más vídeos relacionados sobre el plugin de Starken también en estas pantallas finales que están viendo aquí y también en la descripción van a poder encontrar el mail de contacto en el caso que tengan alguna duda que también pueden escribirla en los comentarios o en el caso que quieran algún servicio personalizado para la resolución de algún problema en particular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!